¡Gracias! ¡Vai, carate! ¡Pichine! ¿Quieres unas cuiscas? Unas cuiscas, unas cuiscas. ¡Ven, victor! ¡Ven, victor! ¡Ven, victor! ¡Ven, victor! ¡Ven, victor! ¡Ven, victor! Su puta madre. ¡ Fifa, cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Llega la ruta! ¡Uy cabrón! No vayas esa nueva ruta ¡Llega la ruta! ¡Llega la ruta! ¡Llega la ruta! ¡Llega la ruta! ¡Arriba, arriba! ¡Pérrate! ¡Llega la ruta! ¡Llega la ruta! ¡Llega la ruta! ¡Ahora! ¡Pierre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Bien! ¡Siete! ¡Muy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Técnicos! 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 ¡Noche! ¡15! ¡Seis! ¡Es! ¡Si! 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 ¡Ir trans, lad! ¡Fladen! 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 ¡Lad girls! ¡Lad girls! ¡Suscríbete!